Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga El huracato Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real para él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte, yeah Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que no perdones la vida en Jesucristo Es que yo también me estropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito No se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamberte, esto va a tu parte Hablándote al oído grosería Tu amor estoy pero en el censo tú eres mía, yeah Y te he comprado un Baby York Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prado Te veo typing pero no envías nada Envígame lo que he dicho y espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y te reputa ¡Gracias!